Tal como se había anunciado, se registró hoy en la tarde una marea alta que fue anunciada por parte de CLOPAD y demás entes vinculados con la actividad marítima en Buenaventura. En algunas zonas de la ciudad se pudo apreciar inundaciones, como fue el caso del barrio Alfonso López Pumarejo. No obstante, las autoridades han manifestado que no hubo personas afectadas. Varias calles del barrio Alfonso López Pumarejo se vieron inundadas por la marea que en esta oportunidad alcanzó 4 metros con 39 centímetros. El coordinador de CLOPAD dijo que hasta el momento no se registran hechos que lamentar en los sitios de mayores riesgos. Hasta el momento tenemos el reporte y como lo podemos observar, la marea ha crecido, tenemos una marea alta de 4,39, considerable, donde podemos observar que ha desbordado la capacidad de sostenerse del mismo muro y está dentro de las vías, pero pues no se ha presentado ningún daño considerable hasta el momento. Los habitantes de los sectores inundados dijeron que la preocupación con las mareas altas es el del cuidado con los niños. Un peligro para los niños, un peligro para los chicos. Sí, claro. Se queda uno sin hacer lo que tiene que hacer, porque imagínense, yo ahorita iba a pasar a estudiar por allá y me tengo que quedarme por aquí. En el Parque Néstor Urbano Tenorio muchos se apostaron a ver este fenómeno natural y otros a disfrutar de un baño. Mucha atención que a la señora Dufay Dallira Asprilla se le extravió una billetera con color negro, en un taxi que se trasladaba desde Villavisa hasta la empresa Puesas Unidas del Pacífico en el centro de la ciudad. En la billetera hay documentos que solo le interesan a ella, tales como cédula de ciudadanía, pasado judicial, registro civil, entre otros. Quien los tenga a favor comunicarse a los celulares 316-734-9096 o llevarlos a la empresa Puesas Unidas del Pacífico. Documentos de la señora Dufay Dallira Asprilla, extraviados hoy en un taxi en la ruta Bellavista hasta el centro de la ciudad. Documentos de Dufay Dallira Asprilla. Quien los tenga, llevarlos a la empresa Puesas Unidas del Pacífico donde sí paga a posar. Puesas Unidas del Pacífico. Tiene la cuna de la ciudad de Villavisa. DE FEDRA A.